de expresión y en los deportes, truenos y marineros abren temporada esta noche en la Liga Norte de México. Es un gusto que nos acompañe la información de esta tarde, estamos listos con las noticias. En tan solo unos minutos se registraron distintas balaceras en el fraccionamiento conjunto Lomas Residencial. Cinco personas resultaron muertas. Cinco personas resultaron muertas luego de que se registraran al menos tres balaceras en la mesa de Tijuana. Las primeras investigaciones indican que una persona que se encontraba privada de la libertad se logró zafar las ataduras que tenía para quitarle a sus captores un arma larga, asesinando a dos de ellos. Salió de la vivienda e intentó apoderarse de un vehículo de una persona de la tercera edad. Sin embargo, no logró su cometido. Fue cuando aparecieron dos personas en otro vehículo, despojándolos de la misma. Pero al verlos armados, ya que se trataba de un ex militar y un ex policía, escoltas de un empresario, disparó en su contra, privándolos de la vida. Y efectivamente recibimos un reporte de aproximadamente a las 10 de la mañana en el que aparentemente está una persona fallecida dentro de un vehículo. Llegan los compañeros investigadores y efectivamente está una persona, un masculino, 35, 40 años de edad. Todo presume que tuvo un enfrentamiento con la policía municipal. La policía municipal repele la agresión y fallece esta persona. Vamos a determinar si efectivamente ocurren los hechos como ellos lo comentan. El presunto secuestrado con las manos esposadas huyó del lugar topándose con elementos de la policía municipal que atendían el reporte de detonaciones de arma de fuego, registrándose otro enfrentamiento donde perdió la vida la persona que había escapado. Tiene un arma larga, un AK-47 en las manos. Tiene una especie de vendas en las manos, ¿no? Está esposado, entonces vamos a determinar qué sucedió realmente. Pero sí, efectivamente si venía manejando, si tiene esa habilidad para manejar, es una persona alta, unos 75 de estatura más o menos, sí pudo haber tenido esa habilidad para poder manejar el vehículo incluso. En el lugar se registró una gran movilización de agentes de distintas corporaciones, incluso elementos del ejército mexicano vestidos de civil a bordo de un vehículo con placas de California que arribaron armados al sitio del incidente. En el interior de la vivienda, donde se encontraron a las dos primeras personas muertas y de donde huyó el presunto secuestrado, se localizaron dos armas de fuego y droga, además de utensilios para empaquetar marihuana. Vécinos del lugar se mostraron sorprendidos y temerosos de lo ocurrido. Nomás lo había visto por televisión, eso sí, pero nunca y mucho menos aquí enfrente de la casa donde yo me crié. La investigación está en proceso para determinar científicamente lo ocurrido, mientras se busca identificar a las cinco personas que perdieron la vida. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veite, a Jorge Fregoso, en síntesis. En otras cosas, autoridades de la Secretaría de Gobernación del Estado y Municipio realizarán la firma protocolaria de los convenios de asignación de recursos federales de la región noroeste del país. La firma será encabezada por el secretario de Gobernación, Alejandro Poeré, y por el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osunamillán. Esta firma de los subsidios vienen de la mano con compromisos del Estado y de los cinco ayuntamientos para la aplicación de programas adecuados de control y confianza a elementos policíacos, así como para la disminución de la incidencia delictiva y control de sobrepoblación en los penales de Baja California. Lo que se realiza el día de hoy es fundamentalmente la asignación y la firma de todos los subsidios federales que van a ejercerse tanto por el Estado como los diversos, los cinco municipios de la entidad. Aquí estamos hablando de más de 700 millones de pesos que van a ser ejercidos tanto por los municipios como por el Estado. Y todo eso direccionado a prioridades nacionales y estatales que se deberán de cumplir, entre esos control de confianza, reducción de la incidencia delictiva, disminución de la sobrepoblación en el sistema penitenciario, entre otras. El programa de denuncia en contra de personas que se dedican al robo con violencia denominado Ponle dedo al ratero fue reactivado por autoridades policíacas en coordinación con representantes de la iniciativa privada. Se trata de solicitar a la ciudadanía que reporte a aquellas personas que se dedican a este tipo de ilícitos y cuyas caras son mostradas en cartelones que se colocan en tiendas de autoservicio. El arranque de la campaña se dio en la zona centro de la ciudad, pero se pretende ampliarlo a todas las delegaciones del municipio. Como parte de una campaña de Canaco responsable nos sumamos al tema de la denuncia. Denuncia que tenemos que ir fortaleciendo la cultura de la seguridad ante los ciudadanos, ante las mismas corporaciones policíacas y la IP que viene siendo el comercio para precisamente culminar en el efecto de lo que se necesita hoy por hoy. Fortalecer esa cultura de denuncia que es parte de una educación que tienen que implementar los ciudadanos. Pakistán y México son considerados dos de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión. La libertad de prensa está en riesgo, dicen algunos organismos. Por lo anterior, el Instituto de las Américas organizó un encuentro con 30 reporteros de distintos países para discutir soluciones a esta problemática. Son blancos de atentados. Algunos sobrevivieron el secuestro. Otros han enterrado a sus compañeros de trabajo. Todos piden libertad y seguridad para ejercer su profesión. En Pakistán, más por una suerte de apostolado que por ambición social, política o económica. Son periodistas de distintos lugares del mundo, como Pakistán, Kosovo, Honduras, Guatemala y por supuesto México. Se reunieron en la ciudad de Tijuana para compartir experiencias sobre los riesgos de esta profesión. Yo sí siento que hay profesiones donde obviamente el dinero mueve, ¿no? Pero en este, no, los periodistas generalmente son hasta mal pagados. Y a pesar de eso, andan por allí arriesgándose. Periodistas independientes y contratados de manera formal por distintos medios de comunicación. El miedo y la adrenalina son parte de su acontecer diario. Coinciden quienes han sufrido algún atentado o amenaza, en la cual la sensación es de una soledad macabra y aterradora, dicen. Ya que con lo único que cuentan para defenderse es su trabajo y el oficio por informar. Esto me parece muy peligroso. Nos ubica a los periodistas que estamos en las zonas de riesgo en una situación de mucha vulnerabilidad. Creo que es gravísimo y para esto no hay fiscalías ni organizaciones que te salven. Necesitamos tener nexos entre todos los países, periodistas en todos los países, para que podamos estar en contacto y si es una colega, necesita algo, está en peligro, necesita informar, que estamos dispuestos a hacerlo. Raúl Gómez Franco, quien es editor del diario de Juárez, menciona que cuando tienes que acudir al funeral de un compañero, te percatas que el supuesto apoyo moral que los gobiernos ofrecen no es suficiente. Hemos tenido asesinatos de compañeros, intimidaciones, amenazas, tanto del sector oficial como del crimen organizado. Este encuentro entre 38 comunicadores de distintas latitudes fue promovido por el Instituto de las Américas con la finalidad de que los periodistas intercambien experiencias. Yo no conozco un periodista infeliz. A pesar de todos sus problemas, a pesar de todo, las incomodidades que causa para su hogar, para su propia integridad física, y yo los veo optimistas. En mi país dicen, los políticos son temporales, los periodistas son para siempre. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto. Una pausa, regresamos con más noticias. La nueva ley de migración reafirma el compromiso con los derechos de los migrantes. Así, todas las autoridades están obligadas a proteger a los migrantes y únicamente los agentes federales de migración pueden solicitar y comprobar la situación migratoria. También habla de derechos de todo migrante, como la impartición de justicia, casarse o registrar a los hijos, y la posibilidad de regularizar su paso por nuestro país para una estancia legal y segura. Llama al 0180046264. Con leyes e instituciones, sembramos la semilla de un México justo para ti y tu familia. Gobierno Federal. Porque sabemos lo importante que es para ti mantenerte en contacto y compartir esos momentos. Te ofrecemos paquetes Viajero Internacional Telcel y ahorra hasta un 80% en voz, SMS e Internet. Activa los paquetes Viajero Internacional, marcando sin costo desde tu Telcel, asterisco 500. Tijuana es nuestra casa. Ponte al día con tu predial. Aprovecha que durante todo el mes de marzo puedes pagarlo con tasa del 2010. Acude a Palacio Municipal y Delegaciones o imprime tu recibo en www.tijuana.gov.mx y paga en bancos Oxos y Calimax. Esta es tu última oportunidad para ahorrar pagando tu predial. 20 Ayuntamientos de Tijuana Estas vacaciones ven a Ley y disfruta a lo grande nuestras ofertas. Más ahorros. Más vacaciones. Atún en agua o aceite bonatún 3 por 21 pesos. Puré de tomate barbita 3.50. Más, más cosas a mejores precios. Ley. Llamero va a venir su niño. ¿Sí le dijo de mi encargo? Sí, pero no estaba seguro si se lo dejan pasar. Yo ya chequé la guía paisano. Ahí viene todo. Cómo hacerle con la camioneta, información de centros de salud, qué cosas se pueden pasar. Le voy a decir. Obtén tu guía paisano en consulados, puentes fronterizos, terminales de autobús, aeropuertos, en módulos paisano o búscala en www.paisano.gov.mx. Es gratis. Haciendo valer los derechos de los migrantes, sembramos la semilla de un México justo para ti y tu familia. Gobierno Federal. Lobato Tours te ofrece las mejores promociones. Disfruta tus vacaciones de Semana Santa en Puerto Peñasco. Playa Bonita, desde 3.525 pesos. Peñasco del Sol, desde 3.540 pesos. Pregunta por nuestras promociones de Semana Santa, Abarrancas del Cobre, Chiapas y mucho más. Mayores informes, 682-8275 o consulta a tu agente de viajes. Tijuana Avanza, con obras que hoy son ya una realidad. Vialidades. Infraestructura de primer mundo. Modernización. Mayores y mejores servicios. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 Ayuntamientos de Tijuana. En Clínica de Ojos de Tijuana tratamos padecimientos visuales que otras clínicas no pueden realizar. Gracias a la tecnología alemana Schwindl, realizamos la medición, el diagnóstico y tratamientos con láser imposibles de realizar con otros equipos. Nuestros expertos atienden su caso personal en Clínica de Ojos de Tijuana. No nos pierda de vista. Residentes estadounidenses demandan fraude a una empresa inmobiliar establecida en playas de Rosarito. John Collin es residente de San Diego. Ella quiso invertir en Baja California. El lugar ideal fue el proyecto habitacional denominado La Esmeralda del Mar, ubicado en el kilómetro 44-500, carretera libre Rosarito, Ensenada. En 2008 entregó la cantidad de 375 mil dólares. ¿Dinero?